Compañeros, buenas tardes compañeras, les damos la bienvenida al tercer plenario de delegados y delegadas de Aten Capital que estamos desarrollando en esta primera parte del año. Estamos terminando esta primera parte del año, un año que ha sido bastante complejo para todos y para todas, particularmente para los trabajadores y trabajadoras, con una situación política en la que ha primado, no solo digamos nacional, sino también provincial, en la que han primado las siguientes características. En primer lugar, este año salimos ya de lleno, digamos, del encierro y de las medidas que habían sido tomadas producto de la pandemia. En educación, eso significó volver a la presencialidad en las escuelas que estuvieron en condiciones, porque hay escuelas que hasta el día de la fecha no han empezado las clases y estamos terminando la primera parte del año. La segunda característica de esta situación nacional y provincial es el ajuste que llevan adelante los diversos gobiernos, tanto el nacional como el provincial. Este ajuste, digamos, se lleva adelante con distintas situaciones que aplican. En primer lugar, se han dado pérdidas de puestos de trabajo. Cientos de miles de trabajadores perdieron su puesto de trabajo y pasaron a engrosar las filas de los desocupados y desocupadas. Los vemos en los papás y las mamás de nuestros estudiantes. O sea, muchas familias perdieron sus puestos de trabajo. Otra característica de este ajuste es que avanza la flexibilización laboral. En educación lo vemos en cotidiano en el avance de la reforma educativa, en todos los niveles y en todas las modalidades. Otra característica de este ajuste es que se han pulverizado los salarios. Nosotros tenemos IPC, imaginemos donde no hay IPC, donde hubo acuerdos salariales porcentuales del 40% en cuotas que empezaron allá por marzo y terminan en diciembre. Algunas terminan en marzo del año que viene. O sea, salarios acordados a la baja, muy por debajo del índice de inflación, logrando que las familias, los hogares de los trabajadores, estén muy por debajo de los índices de pobreza y algunos muy por debajo de los índices de indigencia. O sea, la pulverización del salario ha sido una de las características del ajuste. La otra cuestión, digamos, es que el gobierno nacional, con la anuencia de los gobiernos provinciales, que es una característica también de esta situación política de este año, han firmado el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y como lo dijimos en el primer plenario, este acuerdo con el fondo va a profundizar las medidas de ajuste que viene llevando adelante. En este marco, las conducciones sindicales bien gracias, porque lo único que se han dignado a hacer hasta el momento son plenarios de delegados o de trabajadores para poner a disposición las centrales a favor de uno o de otro miembro del gobierno. La CTA hizo un acto con Cristina, la CGT apoyando a Alberto y bueno, acá en la provincia, el TEC, ya con un acuerdo férreo con el gobierno de la provincia, ya el staff del abogado de Aten, Mancilla, lo dice públicamente en los medios, va al acto del 8 de julio del MPN. O sea, la integración que hay de las burocracias sindicales con los gobiernos ya es bonitiva y eso hace que el ajuste haya pasado y que efectivamente va a seguir pasando sin un plan de lucha nacional que ponga en pie todos nuestros reclamos. A pesar de este acompañamiento de las burocracias y demás, está claro que el gobierno nacional tiene una crisis política espantosa que ha, digamos, coronado estos últimos días con la renuncia del ministro. Se va Guzmán, viene la nueva ministra, que no me acuerdo cómo se llama, Silvina Batakis, y viene a continuar el mandato que traía, digamos, el ministro anterior, o sea, lo ha dicho con claridad. Va a seguir aplicando el pacto con el Fondo Monetario. Es la ministra que era la ministra de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, que a los trabajadores, estatales y docentes, les pagó el agrado en cuatro votas y que les descontó el salario docente en aquel momento a los docentes que hicieron una huelga de más de 17 días, trabajadores de la educación. O sea, cambiamos el personaje, pero la política se va a seguir profundizando, pero está claro que esto habla, digamos, claramente de que hay una crisis tremenda nacional que lamentablemente las conducciones están tan vendidas que no organiza el plan de lucha para ir por todas nuestras demandas. Pero realmente que estemos gobernados por un par de personajes que parecen pimpinela en vez de presidente y la vicepresidenta, es un problema que tenemos todos y todas, ¿no? Y sí, compañero, ¿la llamo o no la llamo? Si la llamo, ¿qué le digo? ¿Qué me grita? O sea, una cosa realmente, un desquicio que pagamos todos y todas. En este marco el gobierno de la provincia tiene su interna también, ¿verdad? Pero con un veranito muy importante hoy, no sé si todos escucharon, pero en el EU5 planteaban los millones y millones que entran día a día en la provincia producto de que los commodities, o sea, el petróleo que tenemos aquí, vale oro. Entonces, y se nos paga a precio dólar. Por supuesto que quienes más ganan son las petroleras, pero en este, digamos, precio que aumenta del commodity, a la provincia entra mucha, mucha plata. ¿La vemos en salud? ¿La vemos en educación? ¿La vemos en los salarios? No, lamentablemente. Y será lo que tenemos que discutir para ver cómo hacemos para que esa plata se destine donde se tiene que destinar. En este marco, digamos, también hay que decir con claridad que el gobierno de la provincia, antes con Macri, acompañaba todas las medidas, y ahora con Alberto y Cristina sigue acompañando todas las medidas, se acomoda al escenario nacional y, digamos, acompaña las medidas de ajuste, el pacto con el fondo, las medidas que tienen que ver con educación, por eso, digamos, la flexibilización laboral que yo les decía, no es ni más ni menos que la aplicación de la reforma educativa que cambia las condiciones laborales nuestras y las condiciones que necesitan los chicos y chicas para aprender. En este contexto, desde la directiva de Aten Capital, estamos contentos en el marco de que hemos logrado algunos objetivos que teníamos. Uno de ellos fue que, a principio de año, cuando se debatía, digamos, qué hacer con el salario, qué reclamar, pusimos en marcha nuevamente las asambleas y logramos reunir miles de compañeros en asambleas, debatir y ponerle también los puntos sobre las ríes a la conducción provincial del TEP. Otra, digamos, gran conquista, digamos, que hemos logrado en este tiempo es reconstruir este plenario de delegados. Hacía tres años que no teníamos un plenario de delegados. Hoy tenemos alrededor de 150 compañeros y compañeras en los tres turnos que son delegados de sus escuelas, que están jugando un rol y que cada día que pasa toman un poquito más de responsabilidad en esta tarea necesaria de organizar la resistencia, digamos, y el enfrentamiento al ajuste. Y para nosotros esta tercera reunión es fundamental porque está claro que solo como directiva no podríamos poner en marcha todo lo que necesitamos para enfrentar el ajuste. Por lo tanto, ha sido un logro concreto nuestro, por supuesto, con el acompañamiento de cada uno y cada una de ustedes que tomó en sus manos esta tarea. Otro punto importante que nosotros, digamos, lo planteamos como un logro es que hemos fortalecido la pelea contra la reforma educativa. Y en esto queremos dar dos o tres ejemplos. El primero del año fue poner en pie la jornada unificada en el medio, que fue una jornada importante de más de 600 compañeros y compañeras, que debatió la situación en ese momento. Hoy en el nivel medio tenemos que debatir a fondo y para eso tenemos ya programado para el mes de agosto una jornada unificada de todos los niveles y modalidades para discutir qué hacemos con esta reubicación que nos plantea el gobierno, con esta titularización que es, ni más ni menos, digamos que ofrecernos la zanahoria para después darnos el garrote. O sea, todo esto tenemos que debatir para ver cómo seguimos enfrentando la reforma. En este camino también hicimos una jornada en el nivel inicial, que para nosotros era la primera jornada del nivel, con una, digamos, afrenta muy grande que le hicieron las supervisoras, las autoridades del consejo, y aún así casi llegamos a los 500 compañeros y compañeras que se reunieron para discutir las condiciones laborales que hay en el nivel inicial producto de la aplicación de la reforma educativa. Y vamos, como les decía, a la jornada unificada del día 2 de agosto. Es muy importante que desde ya cada delegado y delegada se lleve en su cabeza que hay que garantizar que todas las escuelas el 2 de agosto se paren y se vengan a la unificada. ¿Por qué? Porque tenemos que discutir un tema fundamental, que es inclusión. Digamos, este verso que nos hacen desde el gobierno, diciendo, bueno, está la 3.11 del Consejo Federal de Educación, hay otras normativas que le dan garantía a los chicos y chicas con discapacidad, la escuela es con todos los chicos y chicas adentro, pero también queremos la escuela con todos los docentes adentro, con todos los equipos técnicos adentro, con todos los profesionales que de verdad hagan que la inclusión, la integración sea un hecho. Entonces, verdaderamente, tenemos que preparar esta jornada porque si no, la inclusión que está llevando adelante el gobierno, que es la que hoy estamos atravesando, con todas las discapacidades adentro de la escuela común, sin el recurso humano necesario y sin el presupuesto, realmente va a ser una nueva estafa al conjunto de la comunidad. En primer lugar, a los chicos y chicas con discapacidad, pero también una estafa a los trabajadores y las trabajadoras de la educación porque van a avanzar en la flexibilización laboral que ellos necesitan para cambiar nuestras condiciones. También en esta etapa, y esto, digamos, creemos que ha sido un logro importante, hemos tomado con fuerza la pelea por justicia en el marco del triple crimen laboral. Y en esto, no solo hicimos un trabajo con la mamá de Mónica Jara, que vino a este plenario, que juntas hemos preparado videos y una campaña por justicia, determinando las responsabilidades que tiene Storioni y Gutiérrez, no la dejamos afuera a Storioni, por más que esté enferma, porque es la responsable número uno de haber mandado la misiva que mandó a las escuelas para obligar a todos a que vuelvan a la presencialidad cuando las condiciones no están. Que logramos que las compañeras y compañeros no solo pararan, sino que marchasen, porque tenemos un problema y esto queremos ser leales con ustedes y compartirlo. Hay una desmovilización muy grande en Atene. Lamentablemente, a veces nos sucede que hay compañeros y compañeras que dicen, bueno, hay paro para esta actividad, pero lamentablemente no para participar de la actividad, sino porque hay un cansancio muy grande, hay una flexibilización muy atroz, que ha hecho que cada compañero piense individualmente. Entonces teníamos un objetivo que es que la marcha del paro del 29 sea grande, porque hay que movilizarse por justicia. Por eso tenemos un lema, solo la lucha traerá justicia. Paramos y marchamos. Y así logramos con una columna muy importante que Norma esté en el palco, logramos que Guaguiardo se enoje, porque cada vez que sube al palco se enoja, porque claro, uno canta cosas, la marcha le canta situaciones, bueno, termina enojándose, lo sentimos mucho, pero ese día la marcha tuvo una iniciativa política muy importante. Que hable la mamá de Mónica ha sido muy importante, porque dijo cosas interesantes, ¿verdad? Entonces vamos a seguir organizando la pelea por justicia. Estuvimos y estamos en cada escuela que tiene problemas edilicios, por eso este plenario que hoy va a abordar el tema importante de responsabilidad civil está directamente ligado a eso. La responsabilidad civil no la queremos estudiar para ver cómo nos salvamos. Queremos estudiarla para indicar que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que abandona la escuela pública, que cada vez pone menos presupuesto y que esa política se nos lleva puesta en la vida nuestra. Entonces, que ante estas situaciones tenemos una responsabilidad civil nosotros, que es decir, no están dadas las condiciones, pues entonces no habrá clases si el gobierno no garantiza lo que tiene que garantizar. Por supuesto que en esta pelea exigimos presupuesto educativo, o sea, esos millones y millones que entran todos los días, que explicaba recién, los queremos en las escuelas, los queremos en ese hospital que nos mostraba el otro día cómo operaban con lluvia más adentro que afuera. Lo queremos en los salarios, lo queremos en la ayuda que deben tener quienes no tienen garantizado un puesto de trabajo, lo queremos para que todos tengan garantizado un lugar en la escuela, para la construcción de escuelas. Entonces, ha sido para nosotros este primer semestre muy importante porque hemos logrado estas cosas y las logramos junto con cada uno y cada una de ustedes. Para adelante, ¿qué tenemos? La jornada que yo les nombraba recién es una tarea muy importante de todos nosotros y todas nosotras. Tenemos el día 9, ahora, dentro de poquitos días, una marcha que estamos convocando, Caten Capital, junto con las seccionales opositoras, es convocante, y junto con partidos de izquierda y organizaciones sociales, porque queremos poner en pie, en este marco nacional de crisis política, seguir insistiendo en que la deuda no la podemos pagar nosotros, con nuestros puestos de trabajo, con las condiciones laborales, con la escuela pública y con el hospital público. Que paguen la deuda quienes la generan. Entonces, el día 9 a las 11 horas, hay una marcha importante, es un sábado, pero les vamos a pedir un último esfuerzo antes del receso para estar en la calle diciendo que no acordamos que nosotros tengamos que pagar esta crisis. El día 12 de julio se cumple un año ya no de la explosión de la escuela, sino del día en que Mónica pierde su vida. Efectivamente, porque estuvo internada, la trasladaron a Mendoza, ustedes se acuerdan. Bueno, el 12 de julio la familia está convocando a marchar. Por supuesto que desde Caten Capital vamos a ser parte de esa marcha y todos los compañeros y compañeras que quieran asistir, porque va a ser en un campo grande, en barra del medio, pueden conectarse con nosotros, van a haber vales de NAFTA para asistir a la marcha y estar junto con la familia en aquel lugar. Y por supuesto que estamos, digamos, en esta segunda parte del año con un gran desafío por delante que es, como decía recién, seguir organizándonos para poner en pie a TEN y tratar de reducir a su mínima expresión la desmovilización. Porque la jornada del 2 de agosto no solo queremos que sea una jornada para discutir inclusión y flexibilización laboral. Queremos que esa jornada a mitad de mañana se transforme en una asamblea que pueda discutir cómo hacemos para obligar a quienes hoy están en acuerdo con el gobierno a que rompan ese pacto que tienen con el gobierno y convoquen a un plan de lucha que es el que necesitamos para defender nuestras condiciones. El salario, condiciones laborales, condiciones edilicias y las condiciones que necesitan nuestros chicos y chicas para aprender. Entonces, no podemos seguir permitiéndole al gobierno que avance con el ajuste y para eso esta asamblea va a ser fundamental. Queremos, ojalá, que, digamos, estalle el lugar donde la vamos, que todavía no tenemos definido cuál es, pero que estalle de gente, que logremos 1.500, 2.000, 2.500 compañeros y compañeras que obligue a la conducción provincial a convocar asambleas en todos los lugares y a salir a defender lo que es nuestro. Porque hay plata en la provincia y la queremos para nosotros y para nosotras. Compañeros y compañeras, creo que no me olvido de nada. Muchas gracias y los dejo con Patricia. Bueno, compañeras. Y es por la razón que todavía no abre nuestro sumario para poder volver a las escuelas. Estamos ahí. La situación se agrava, ¿no?, en esta espera principalmente porque en este colectivo hay una compañera que está transitando un embarazo de riesgo ya en los últimos días, un embarazo gemelar y en estos días vienen las niñas, aparte de sus niñas tiene un niño más y su familia está en una situación sin laburo y la han privado del salario. Cosa totalmente inconstitucional. Si hay compañeros que tienen experiencia en educación saben que cuando hay una persona que está con una investigación sumarial no tiene por qué estar privada de su salario porque es un proceso de investigación y no se puede declarar culpable antes que nada, ¿no? Esta compañera se le ha privado del salario de carácter alimentario y hasta el momento no hay respuesta. En febrero como todos nosotros tomó cargo y la respuesta es que no ha prestado servicio. Una respuesta por demás que atenta contra todos los derechos de todos nosotros que estamos acá presentes. ¿Por qué de todos nosotros? Porque mañana vienen por el resto, no solamente nuestra compañera. en este colectivo es la única compañera que está siendo privada de su salario. Nosotros venimos más allá de poner en conocimiento a ustedes de esto porque seguramente que vamos a seguir un plan de lucha como lo hemos hecho con la causa de violencia de género que ganamos en el juzgado laboral. Vamos a dar batallas también sobre esto con el acompañamiento de todos. Pero queremos pedir hoy en especial una colaboración lo que puedan a nosotros nos va a ayudar a ella lo va a ayudar un montón. Vamos a sacar otra vez porque ya lo hicimos y vamos a publicarlo en colectivo de las 10 y el Facebook nuestro. Un bono contribución con lo que puedan también y el 2 se viene la jornada muy importante justamente muchas de nosotras la mayoría somos profesoras de educación especial y por supuesto en contra de esta nueva resolución que vuelve a atentar y vuelve a favorecer a la reforma que están dando. Bueno, ese día vamos a estar a cargo del bufé eso los fondos también van a ser para nuestra compañera así que eso y invitarnos a colaborar y ponernos en conocimiento de nuestra situación. Nada más, gracias. Gracias, chicas.